muy bien vamos a continuar con el estudio de sistemas de ecuaciones ahora vamos a ver algunos sistemas que hay algunos sistemas que son inconsistentes y otros dependientes recuerden lo que dijimos ya antes y con inconsistentes es que no tienen soluciones no hay soluciones y dependientes son aquellas que tienen infinitas soluciones muy bien entonces como yo sé que estoy ante un sistema inconsistente pues porque yo tal vez desarrollando las ecuaciones que tenga sumándolas sustituyendo etcétera si en algún momento llego a una expresión de este estilo por ejemplo 2 igual a 5 algo que no es o sea una proposición falsa significa que estoy ante un sistema inconsistente es decir que no tiene ninguna solución y de la misma forma si mientras yo desarrollo el sistema llego a una situación por ejemplo como 2 igual a 2 es decir a una proposición verdadera significa que estoy ante un sistema dependiente es decir que tiene infinitas soluciones muy bien entonces vamos a vamos a practicar un poco con estos ejercicios de acá este es un sistema de ecuaciones y pues vamos a trabajar con la 1 y la 2 vamos a reducir entre la 1 y la 2 entonces yo digo de 1 y 2 vamos a agarrar de 1 y 2 lo primero que voy a hacer como siempre es copiar las ecuaciones ahí está la ecuación 1 y vamos a copiar también la ecuación 2 que sería eso de ahí muy bien vamos a reducir alguna variable podemos reducir la z voy a multiplicar todo esto por 2 entonces acá voy a tener ahí menos 6x más 10y más 2z igual a menos 6 la segunda ecuación simplemente la voy a copiar y voy a tener esto ahora las vamos a reducir es decir las vamos a sumar y como ustedes pueden ver se van las dos zetas se van las 10 se van las x y me quedaría entonces de este lado 0 y de este lado sería menos 6 más 1 menos 5 entonces nosotros hemos llegado a una proposición falsa por lo tanto estamos ante un sistema incompatible este es un sistema incompatible es decir que no tiene soluciones no hay soluciones no tiene soluciones muy bien entonces a veces podemos llegar a esto si llegamos a eso entonces lo explico ahora es para que no nos extrañemos y digamos pues y ahora cuál es la solución y tratemos de forzar a algo pues no simplemente si llegamos a una proposición falsa el sistema es incompatible no hay soluciones vamos a ver un ejemplo más vamos a tener este otro sistema y pues vamos a empezar a trabajar a ver vamos a agarrar de 1 y 2 nuevamente y de 1 y 2 me voy a encargar de eliminar alguna de las variables puede ser la variable x entonces como siempre lo primero que voy a hacer va a ser copiar mis ecuaciones la primera y ahí está la segunda entonces a mi primera ecuación nada directo lo restamos ¿verdad? ya no tenemos que multiplicar por nada entonces si lo restamos x menos x 0 y menos 2y me va a dar menos 3y z menos menos z menos por menos se vuelve más y z más z se vuelve 2z y 1 menos 1 0 muy bien ahí yo ya tengo una ecuación ahora vamos a trabajar con otra vamos a trabajar con la 1 y la 2 entonces yo digo de 1 y perdón 1 y 3 porque ya hemos trabajado con 1 y 2 entonces vamos a trabajar ahora con 1 y 3 voy a copiar la ecuación 1 que sería eso y vamos a eliminar nuevamente la variable x porque pues ya está al alcance no tengo que multiplicar por nada entonces directo voy a hacer la resta entre las dos ecuaciones x menos x 0 menos y menos menos 4 se vuelve menos 1 más 4 ¿verdad? y eso es 3y 1 menos 3 me va a dar menos 2 y 1 menos 1 es 0 muy bien como ustedes pueden ver estas dos ecuaciones son muy similares yo voy a multiplicar alguna de ellas por menos 1 puede ser esta entonces aquí voy a tener 3y menos 2z igual a 0 esta va a ser mi ecuación 4 esta va a ser mi ecuación 5 y yo voy a decir entonces de 4 y 5 voy a trabajar con 4 y 5 4 es 3y menos 2z igual a 0 y 5 es 3y menos 2z igual a 0 y yo voy a restar ambas ecuaciones y se van a se va a simplificar todo y me va a quedar que 0 es igual a 0 y esto determina un sistema dependiente un sistema dependiente lo que quiere decir que tiene infinitas soluciones muy bien entonces ojo que estas dos vienen de distintas ecuaciones una viene de la 1 y 2 la otra de la 1 y 3 es por eso que son distintas ecuaciones o sea tienen distintos orígenes pero al final son equivalentes es decir se pueden simplificar tal como lo hemos hecho entonces a veces nosotros tenemos este tipo de situaciones estamos desarrollando un problema llegamos a que 0 es igual a 0 y nosotros decimos y ahora que hago no se que hacer pues no entremos en pánico simplemente significa que es un sistema dependiente con infinitas soluciones obvio que cuando nos sale un resultado así a veces es mejor darle una repasada a todo como ya les expliqué en los anteriores videos darle una mirada para ver si no hemos cometido algún error porque siempre este tipo de resultados nos hacen sospechar un poco pero si no hemos cometido ningún error pues estamos hablando simplemente de un sistema dependiente con infinitas soluciones y ahí está el otro sistema incompatible y pues eso sería este video como siempre les dejo acá unos cuantos ejercicios practiquen dos por favor no hay otra forma de aprender más que practicando determinar si son inconsistentes dependientes o si son consistentes es decir que tengan un resultado exacto muy bien espero que se haya entendido espero que se esté disfrutando el tema porque la matemática tenemos que disfrutar la caso contrario no lo vamos a lograr es como la música ¿verdad? quieres ser un buen músico aparte de disciplina tienes que aprender a disfrutar la música quieres ser un buen futbolista tienes que aprender a disfrutar el fútbol ¿verdad? bueno entonces espero que se haya entendido apoyen al canal nos vemos en el siguiente video